En estas 26 cajas de cartón localizadas en una nave de un polígono industrial a las afueras de Badalona, la Policía Nacional se ha incautado del mayor alijo de metanfetamina de la historia de nuestro país. En total 631 kilos de esta adictiva y peligrosa droga repartida en más de mil paquetes. La investigación se inició en 2008 cuando la Europol advirtió que grupos criminales europeos utilizaban España como lugar de compra, almacenamiento y transporte de grandes cantidades de droga. La Policía Nacional localizó a uno de estos grupos en Badalona. En la operación, que continúa abierta, se ha detenido a dos personas en España y a otras cuatro fuera del país y se han localizado en otro almacén de la organización unas mil plantas de marihuana.